¿No es emocionante, compas? ¡Es nuestro primer viaje a bordo del bote Selva! ¡Toca la bocina! ¡A la orden! ¡Venga! ¡Que suene la bocina! ¡Yo me la he tragado! ¿Que te la has tragado? ¡Hola! ¿Permiso para subir a bordo, Capitana? ¡Permiso concedido! ¡Vamos, que cabemos todas! ¡Bien hecha, compas! ¡Adiós! Próximo puerto, la gran inauguración del Café de Selva Mágica de Jungle Booth. ¡Bien! ¡Bien! ¡A que es maravilloso! Sí, qué tranquilidad. ¡Sí! Es como ir al spa en el río. ¡Cuidado! ¡Una roca gigante! ¡Qué roca gigante! ¡Pero! ¿Qué está haciendo? ¡Déjame a mí! ¡Para! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ribat! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Copas! ¿Estáis bien? ¿Me refieres? ¡Sí! ¡Ay, estoy claro! Están a salvo. Menos mal. Nunca me habías separado de Twist. Ya, yo tampoco de Kaper. No os preocupéis, chicos. Parece que el río se une de nuevo arriba justo después de... ¿Los rápidos? ¿Rápidos? ¿Rápidos? Perdón. Ay, pobretitos. Espero que estén bien. ¡No! Bueno, llegó el día, Shini. La gran inauguración. Ya estamos listos. ¡No del todo! ¡Oh, Brie! ¡Tú es! ¡Habéis venido! ¡Ah! Y eso no es todo. ¡Oh! ¿Por qué te has molestado? ¿Qué es exactamente? Yo la llamo la batidora mágica. ¿Y para qué sirve exactamente una batidora mágica? Mezcla sabores. Imagina que quieres poner a prueba tus papilas gustativas. Por ejemplo, con un jalapeño y una chuche. Los metes por aquí, le das a mezclar y... Todavía tiene algunos fallitos. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué llevo toda tu ropa? Creo que no se ha mezclado a nosotras. No te preocupes, lo arreglaré. Solo necesito unos ajustes. ¿Qué? ¿Yo? ¿Soy tú? ¡No! ¡Ay, no! ¡Arréglalo ahora mismo! Sí, estoy en ello. ¡No, en serio! Larisa está a punto de llegar para escribir una reseña de la gran inauguración. Tranquila, fingiremos ser la otra hasta que la arregle. ¿Piki? ¡Ay! ¡Chini! ¿Hola? ¡Ah, no! Tú tranquila, yo haré que logres una reseña de cinco estrellas. Confía en mí. ¡Twist, intenta arreglar la batidora mágica! ¡Y rápido! ¡Larisa! ¡Ringlet! Bienvenidas a la gran inauguración de... ¿Cómo se llamaba? El café de selva mágica de Jungle Booth. Vale. ¡El café de selva mágica de Jungle Booth! ¿Qué tal? Pues ahí te has pasado un pelín. Piki, ¿estás bien? Sí, muy bien. Algo nerviosa por el gran día. Bri, ¿y tú qué haces aquí? Dar ánimos. Porque una simple inventora como yo jamás podría llevar una cafetería. ¡Oye! Os noto muy raras a las dos. Larisa, ¿quieres probar las deliciosas magdalenas de Piki? Están muy ricas. ¿Qué es lo que llevan? ¡Ni idea! Y recuerda, no te cuelgues de la cola hasta que se te caiga la venda. ¿Vale? ¡Vale! ¡Adiós! Bien, ¿quién es el siguiente sprint? Nadie. ¿En serio? ¿Ya no hay nadie más? Si antes lo digo... Vaya, ¿y esas mariposas? ¡Danesa! ¡Menos mal que estás aquí! Tamika, Burst, ¿estáis malos? Al principio pensé que era solo un resfriado, pero luego empezaron a pasar cosas. ¿Qué tipo de cosas? Es difícil de explicar, pero cada vez que Burst te estornuda, pasan algunas cosas extrañas. Perdón. ¿Ves a lo que me refiero? Caramba. Es evidente que algo no va bien. ¿Qué? Perdón. ¿Por qué? ¿Eh? Pues parece que se trata de un extraño caso de encantavirus. ¡No! ¿Un encantavirus? ¿Y qué es eso? Clínicamente hablando, es la expulsión de hechizos aleatorios que se manifiesta en forma de estornudos. Son estornudos mágicos. ¿Y eso es grave? Pues si no lo tratamos cuanto antes, los efectos podrían hacerse crónicos. Debemos irnos ya. ¿Irnos? ¿A dónde? A las aguas termales. Allí Burst se curará seguro. ¡Es un poco más adelante! Menos mal, no me gusta ver a Burst tan malito. El Festival de las Flores de Selva Mágica va a ser la caña, Cape Earth. ¡Oh, ya lo creo! No puedo creerme que Sela incluyera nuestra nueva línea de perfumes en su spa. Pronto todos en Selva Mágica podrán probar nuestros nuevos perfumes florales. Pero recuerda que debemos causar buena impresión. Así que compórtate, ¿vale? Sí, así. No, todo lo contrario a eso. ¿Sabes qué falta en esa fantástica vitrina? ¡Sage! ¡Qué hiper habéis venido! ¡Bienvenidos al spa! ¡Vaya! Es muy acogedor y tranquilo. Bueno, hacemos lo que podemos. ¿A que sí, Tribody? ¡Claro, siempre! ¡A que sí! ¡A que sí, Reggie! Aunque a veces es demasiado tranquilo... ¡No te preocupes! Se están haciendo el especial floral, nuestro tratamiento más relajante. ¡Vaya! Veo que tienes una cesta llena de productos. ¿Qué nos has traído? Con todos ustedes presentamos nuestra nueva línea de perfumes naturales llamada... ¡Aromas florales! ¡Aromas florales! ¡Ay, me encanta! Pues espera a olerlos. Permítanme. El tapón está muy atascado. Échame una mano, Gaper. ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Qué bien huele! ¡Ay, Sila! ¡Lo siento mucho! ¡Lo limpiaremos! Tranquila, Sage. No pasa nada. Tú respira y relájate. Mientras Trevody y yo vamos a por la fregona. Pues, menuda buena impresión. Vamos a limpiar esto antes de que vuelvan. ¡Rápido! ¡Coge una toalla! ¡Oh, no! ¡Gaper, te brilla! ¡Vaya! ¡Bien hecho, Gaper! ¡No! 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 Me han dicho que Piggy presenta hoy un zumo nuevo. ¡Ah! ¡Qué sabor tendrá! Yo he oído que es de mango. El mango no me gusta mucho. ¡Vamos a pedir otro alemán! ¡Me encanta el sabor del mango! ¿En serio? Sí, ¿qué pasa? Soy fácilmente influenciable. ¡Vamos! ¡Marchando dos zumos de mango dulce! ¡Ay! O sea, marchando después de otros 50 más. ¡Caramba! Veo que tu negocio va viento en popa. ¡Sí! Estoy hasta arriba de pedido. Podemos ayudarte. ¡Oh, genial! Y ir a la cocina a ayudar a Shini. Tiene... problemillas con su cola. ¡Oh! ¡Debo seguir trabajando! ¡Venga! Vamos a buscar a Shini. ¡Vaya! ¿Qué ha pasado aquí? ¡La fiesta del mango! ¡Oh! 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 Chicos, dejad la fiesta para luego. Hay que ayudar a Shini con todos estos pedidos. ¡Oh! ¡Esto es imposible! ¡Son muchos! ¡No! ¡No es imposible! ¡Nos apoyamos mutuamente! ¡Y en los hechizos! ¡Fijaos! Es lo que quería hacer. Y eso también. Espero que estén trabajando mucho ahí dentro. Estamos de pedidos hasta el techo. Literalmente, hasta el techo. Bien, hay que añadir algún otro ingrediente al zumo antes de exprimirlo. ¡La hierba de trigo! ¡Me da alergia! ¿Eres alérgico a la hierba de trigo? ¡Caray! Nunca me lo habías dicho. Te afectará mucho. ¡Entonces no abras ese armario! ¿Este? Sí, no abras justo ese. ¡Rápido! ¡Detengamos ese mango gigante antes de que alguien se ha herido! ¡Que nadie se mueva! ¡Eres alérgico a la izquierda! ¡Qué vista hay desde aquí! ¿A qué te has divertido, compas? ¡No he terminado aún! ¿Que no has terminado? ¿Quieres hacer una carrera? ¡Sí! 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 Bien, ¿qué te parece? El último en llegar al suelo debe hacerle un batido al que gane. ¡El mío que sea de plátano! ¿De plátano? Tendrá morros de molito. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Prepárate! ¡Ya! ¡Empate! ¿Empate? ¡Me debes un batido de plátano! ¡Hemos empatado y no, no te debo ningún batido de plátano! ¡Hemos tocado el tronco los dos a la vez! ¡Caray! ¡Impresionante! ¡Hola, Larissa Ringlet! ¡Gracias! Aunque bueno, con un poco de práctica y esfuerzo... ¡Exacto! Y esfuerzo. Algún día llegaréis a nuestro nivel. ¿Cómo dices? No me malinterpretes. Sois buenas. Pero nosotros somos lémures. Y los árboles se nos dan muy bien. No me digas. Pues estoy segurísima de que compas y yo os ganaríamos sin esforzarnos mucho. ¿Qué te apuestas? Oh, vais a perder la apuesta. Yo lo que tú digas. Ringlet representa a mi equipo. Y compas al mío. Y para hacerlo más emocionante, el que pierda pagará una invitación a comer en el café de selva mágica de Junglewood. Vale. Y para que sea aún más emocionante... ...incluiremos varios obstáculos. ¿Esos son obstáculos para ti? No me hagas reír. ¡Adiós! ¡Ahí va! ¡Bah! ¡Ja! ¡Eso está chupado! Ringlet os dará una paliza. Creo que compas se la dará primero. ¡Vamos allá! El primero que llegue a la cima, gana. ¿Preparados? ¡En vuestros puestos! ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, Ringlet! ¡Venga, compas, tú puedes! ¡Ánimo, equipo Lemur! ¡Te muestra quién es el rey de los árboles, compas! Y ahora el ingrediente secreto de mi nuevo perfume, mi aroma amistad. ¿Qué es eso? Una gota de lirios del caos. Es muy volátil, pero le da el toque definitivo. Si le echamos mucho, apestaremos bosque básico durante... ¡Ay! A ver si tenéis más cuidado. Tranquila, era una broma. ¡Ay, ya! ¿Qué hay, Tamika? ¿Qué tal, Burst? ¿Puedes acercarme a esa planta? Buena broma. Sí, tendrás que esforzarte mucho, mucho, mucho para gastarme una broma. No me subestimes. ¡Cuidadito! Necesitamos un par de flores más para el nuevo perfume. Estate atento por si nos gastan alguna broma, Kuiper. Sí, como un vigía. Verás cómo esto asusta a esos dos partillos. Ahí vienen. Hay que... Por allí huelo el perfume de muchas flores. ¿Será accionando esta palanca? Oh, fíjate. Este es el lugar ideal para nuestro picnic flap. ¡Una araña! ¡Pecasteis! Ups, perdón. Os he confundido con... unos amigos. ¡Adiós! Con esto se pondrán tan colorados que se les verá desde el espacio. Ahí viene. Este banco es perfecto. Ahora. Hola, ¿nos dejáis sitio? Claro. Podéis sentaros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuánto lo siento! Pero ese color te sienta genial. Los lirios han florecido. ¡Vamos, Kuiper! Estos sí que no se lo imaginan. Estos lirios son justo lo que nos hace falta. Pero... ¿Qué ocurre? ¡Ah! Me encanta ir de compras. Es el plan perfecto. ¿No crees? ¡Uy! Casi se me olvida la lista. De tiendas a Selva Mágica. ¡Hecho! ¡Uy! Comprar a tope. ¡Hecho! Lo único que nos queda es ver a Piki y a Zini dentro de media hora. Y habremos terminado ya. Parece que a alguien se le han agotado las pilas. Hola, Cela y Tribody. Hola, Felicity. Oh, Flick. Creo que te vendría bien un tratamiento en el spa. ¡Ay! ¡Y porfa, sí! Tribody, ayuda al pobre Flick. Levanta, que vamos a llevaros a los dos al spa para que probéis un tratamiento relajante. No sé si podremos, Cela. Hemos quedado con Piki y Zini enseguida. No creo que nos dé tiempo. Bueno, entonces lo que necesitáis es el tratamiento relajante express. Está bien. Ese tratamiento express nos vendrá de perlas. No te preocupes, Felicity. Nosotros te llevamos las bolsas. ¡Bien! Vale. Ahora os ruego que os relajéis mientras preparo mi famosa mascarilla relajante. Que os aseguro que logrará relajaros en un periquete. Genial, eso espero. Literalmente. Esto ha sido lo más difícil. Ahora a preparar la mascarilla. ¡Es la hora! ¡Perfecto! Y un poquito más de esto. Una ratita. Así. Un poquito por allí. Otro por allá. ¡Venga, venga, venga! ¡Llegaremos tarde! Oye, ¿por qué no utilizamos un hechizo para, ya sabes, abreviar todo esto? Ya casi está. ¡Ah! ¡Ah! ¡No está! Esto lo apresurará. Bueno, Flap. Ya casi hemos terminado. ¿Has encontrado la tela? ¿Quién podrá ser? ¿Hola? No hay nadie. Oh, qué raro. En fin. Oh, no tengo tiempo para bromas. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Sorpresa! Tamika, Burst. ¿Qué hacéis aquí? Oh, habíamos quedado. Os pillamos en mal momento. Sí. Es decir, no. Es que estamos dando los últimos retoques a nuestra colección y... Pues mejor volvemos luego. No, no. Pasad. Pasad. Ahí va. ¿Qué? ¿Qué? ¿Desastre? No, la colección es divina. Y estas flores son tan, tan refinadas. Son lirios de pantano, poco comunes. Flap y yo nos metimos en un pantano súper asqueroso para cogerlos. Ajá. Son la estrella de la colección. Pues son preciosísimas. Gracias. Flap y yo estamos trabajando sin parar para tener la lista porque... Viene el camión a recogerla para la Semana de la Moda de Selva Mágica de Jungle Book. ¡Mira! Es verdad. Hay que darse prisa. ¿Podemos ayudar? No, déjalo. Vosotros poneos cómodos mientras nosotros terminamos. Se les ve muy estresados. Tal vez podamos ayudarles a ordenar esto un poco. Así podrán terminar antes. Sí, sí, sí. Pero sin que nos vean, ¿vale? Vale. No, 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 no. ¡Solvete! ¡Solvete! ¡Oh, no! Pero... ¿Pero qué habéis hecho? Nada. Solo hemos recogido un poco. No nos lo agradezcáis, en serio. ¿Y mis cosas dónde están? Todo está doblado y recogido. La, 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 la. Tú no lo entiendes. Nosotros trabajamos así. Con ese desorden. No es desorden. Se llama caos creativo. ¡Ay! La, 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 la. Eso es, Kiba. ¿Listo? Y uno, y dos. Y uno, dos, tres, cuatro. Hola. ¿Qué estáis haciendo? Ensayamos el Lago de los Flamencos para estrenarlo esta noche. ¡Qué guay! Si os nota mucha elegancia, seguro que os saldrá... Tranquilo, Kiba. Acabarás dominándolo. Baila como un pato mareado. Quizá pueda ayudarle. Da la casualidad de que traigo conmigo unas zapatillas nuevas. ¡Tarán! Estas tecnozapatillas ofrecen giros seguros y te dan estabilidad para que muevas el esqueleto durante toda la noche. ¡A primera, flamencos! ¡Oh, mira! ¡Ya me sale! Menos mal. Ha salvado la actuación. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! Muy bien, Kiba. Pero, guarda algo de fuerzas para esta noche. ¡No puedo parar! Se me olvidó deciros que todavía no he comprobado si las tecnozapatillas funcionan. ¡Oh! ¡Ah! ¡Coged a ese flamenco! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! No habréis visto pasar por aquí a un flamenco saltarín, ¿verdad? ¡Lo siento mucho! ¡Me parece que he colocado demasiado potencia en las zapatillas de Kiba! Todos nos equivocamos, pero lo importante ahora es encontrar a mi mejor amigo y volver para la actuación. ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡No puedo parar! ¡Oh! ¡De bailar! ¡Ah! ¡Ah! Rodeémosle. No podrá saltarnos por encima. ¡Oh! Sí. Sí que puede. ¡Oh! ¡Ah! Tengo una idea. Coge por el borde del mantel. Lo manteamos y tú saltas para quitarle las zapatillas. ¡Ahora, twist! ¡Vale! ¡Lo siento! ¡Está ridículo! ¡Esta vez le atraparemos! ¡Vaya, he fallado! Veamos cómo baila esquivando esta red. ¿Te referías a eso? ¡Ahora vamos a bailar!